Hoy bien habrá que afinar, para contestar la ronda, hoy bien habrá que afinar, el tiempo que hace tan bueno, no se nos vaya a escuchar, no se nos vaya a escuchar, hoy ya comenzó la ronda. Con los cantos bien cansados, la ronda va a dar comienzo, con los cantos bien cansados, no es la culpa que llueve porque ya estaba nublado. Porque ya estaba nublado la ronda va a dar comienzo. Cantaré con una delicia, en la fiesta cariñera, cantaré con esa delicia, pues mi enorme traza amarla, también escoge patricias, también escoge patricias, y en la fiesta cariñera. ¡Aplausos! 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 Un terremodelación, vemos que el ayuntamiento Un terremodelación, yo no sé qué tal es la obra Pero es grande el cardenón Pero es grande el arquerón, sube ya el ayuntamiento Un terremodelación, sube ya el ayuntamiento Nos vamos a calentar con colores y jamón Con colores y jamón, de mi vida, de mi vida